Corte informativo, la red de Altamira La carta de residencia que el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Orrilla Moreno, le negó a la hora candidata en Morena a la presidencia municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, no es un documento indispensable para acreditarla y así registrarse ante las autoridades electorales, ya que solo basta de mostrar su residencia por cualquier otro medio. Esto lo manifestó el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, ETAM, Miguel Ángel Chávez García. El requisito que nos marca la ley es acreditar la residencia. Ese es el requisito de la ley. No nos marca como requisito indispensable la carta de residencia. Solamente acreditar la residencia por cualquier medio. Destacó el alto funcionario electoral en Tamaulipas de que existe jurisprudencia al respecto y por esa razón dijo que sin ella se puede registrar como candidato, a lo que respondió que tendrá su oportunidad en su momento a registrarse como candidato y serán valorados los documentos que aporte para avalar precisamente su residencia. Para la red Altamira, Cala 58, informó Arturo Rosas. Cala 58, informó Arturo Rosas.